Eduardo Zambrano. Gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas. Quiero empezar diciendo que el intercambio cultural, económico y de razas es natural y positivo para la humanidad. Lo que ha viciado este tipo de relaciones, lo que ha sembrado la desconfianza entre los pueblos del mundo, ha sido el colonialismo en lo político, el egoísmo en lo cultural, la imposición del capital sobre el ser humano y la falta de solidaridad. Entrando a tratar el tema que hoy estamos debatiendo sobre la denuncia del convenio entre el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, y el gobierno de la República del Ecuador para la promoción y protección de inversiones, quiero indicar que la Comisión Especializada de Relaciones Internacionales y Soberanía e Integración inició el debate acerca de varios tratados y convenios que han sido presentados por denuncias por el ciudadano presidente de la República. Estos acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones suscritos por la República del Ecuador con distintos países en años atrás contradicen al marco constitucional vigente actual. Y así tenemos que el artículo 419 de la Constitución de la República señala que la ratificación o denuncia de los tratados internacionales naturalmente requiere la aprobación de la Asamblea Nacional, pero el artículo 420 establece que la denuncia de un tratado aprobado corresponderá a la Presidenta o Presidente de la República. El convenio que hoy estamos tratando fue suscrito con normativas legales de otro marco constitucional, y la actual Constitución de la República aprobada de forma democrática por el pueblo ecuatoriano prohíbe en su artículo 422 la celebración de tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas. He sostenido en el debate que se ha dado en el seno de la Comisión que este tratado que hoy estamos haciendo, al igual que otros, tienen una clara inconstitucionalidad porque están en contraposición a lo que establece el artículo 422 de la Constitución de la República, puesto que en los mismos se ha renunciado a la jurisdicción ecuatoriana dejando la solución de conflictos o litigios de carácter comercial con empresas privadas al arbitraje de organismos internacionales. Además, se oponen a otra norma constitucional establecida en el artículo 416 que establece que las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional corresponderán a los intereses del pueblo ecuatoriano al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores. Asimismo, el artículo 416, en su numeral 2, nos dice que se fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que sustenten en la justicia la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional justo, transparente y equitativo, rechazando las controversias con empresas privadas extranjeras que conviertan en conflicto entre los Estados. El Presidente de la República ha solicitado a la Asamblea Nacional la aprobación legislativa previa a la denuncia de este convenio por considerarlo lesivo a los intereses nacionales y contrapuesto con el mandato constitucional. Debemos tener presente, compañeros asambleístas, que por primera vez un gobierno nacional está trabajando en un marco normativo general y nacional que promueva las inversiones nacionales y extranjeras con el fin de tener una misma normativa que garantice y brinde seguridad a todos los inversionistas.